Eduardo Moreno es un músico cubano enamorado y radicado en nuestra ciudad. Su propuesta musical es una mezcla de ritmos y géneros cubanos como el son, el bolero y el chachachá, mezclado con su toque personal y con un sonido muy contemporáneo. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes un poco de la música que estamos haciendo con mi proyecto acá. Así es que vamos a empezar con esta primera canción que es muy importante para mí, porque es una canción que dice en homenaje a la ciudad de Medellín, la primera vez que estuve por aquí en el 2015. Yo vine a conocer en ese momento a la familia de mi novia, quien hoy es mi esposa. Entonces conocí Medellín bajo esa burbuja del amor, ¿no? Entonces cuando llegué a La Habana hice esta canción dentro de toda esa nostalgia que me generaba en ese momento mi novia aquí, yo en La Habana. Entonces hice esta canción que se titula Soma Medellín. Oco Khan, que en lenguaje yoruba significa corazón, fue el nombre que ese guitarrista clásico escogió para darle identidad a su proyecto musical. Canciones con todo el sabor del Caribe, inspiradas y creadas en Medellín. Vamos a escuchar una próxima canción que tiene un matiz muy bonito para mí, porque fue una de las primeras que hice ya estando aquí viviendo en Medellín, desde el 2017 estoy acá, entonces bueno, se titula Compláseme, es una mezcla de Danzón, que es el baile nacional de Cuba con son. Así es que les pido que se aprendan el corito, porque seguramente cuando nos veamos por ahí en algún concierto, les voy a pedir que la canten conmigo. Es una canción que nos ha abierto algunas puertas, ha gustado mucho y espero que no sea la excepción familia. Bueno, familia, no siendo más, quiero agradecer profundamente al programa Playlist de Telemedellín por darnos la oportunidad de mostrar nuestra música, por ofrecernos este espacio, así que muchísimas gracias. Quiero aprovechar para compartir mis redes sociales, las plataformas donde está nuestra música. Nos pueden encontrar así como Eduardo Moreno y Oco Khan. Somos una banda de siete músicos, hoy estoy yo aquí en representación de los demás muchachos. Entonces, si les gusta lo que escucharon, ya saben, nos pueden buscar como Eduardo Moreno y Oco Khan y ahí van a encontrar todo lo que quieran sobre la banda. Aprovechar también para agradecer a Sabat Studio, que es el espacio donde ensayamos y donde nuestra música toma forma, ¿no? donde coge cuerpo nuestra música, que también fue quien hizo este puente bonito para estar acá. Un abrazo grande, familia, y mucho a Che. Eduardo, qué gusto tenerte en nuestra Playlist. Gracias por todo ese sabor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.